El biólogo Melquiades Castillo se le adelanta a la noche. Coloca trampas de niebla en el sotobosque del Cerro Chucantí, parte de la serranía del Maqué, en Darién. Busca nuevos especímenes del único mamífero que vuela, el murciélago. Desde hace 15 años trabajo con murciélagos. Fui a las primeras giras que me invitaron algunos profesores como asistente y desde entonces me he quedado haciendo consultorías ambientales con este tema de murciélagos. He recorrido prácticamente todo el país poniendo redes y capturando murciélagos a lo largo de la nación. Esta reserva natural se ha convertido en su laboratorio desde donde defiende la importancia de estos mamíferos en los ecosistemas. Los murciélagos no solamente tienen roles de ecosistemas aquí en Chucantí, sino en todos los ecosistemas donde se encuentran. En el bosque, por ejemplo, hay una temporada que no hay frutos y en las ciudades hay algunos árboles que sí están floreando, fructificando. Obviamente ellos van a intentar buscar sus recursos y se van a las ciudades a por lo menos a controlar las plagas de insectos. Tienen amplios rangos de distribución, ya que prestan servicios como dispersión de semillas, polinización, muchos son topes de cadena trófica dentro de los murciélagos, hay carnívoros, hay granívoros, hay pisívoros. Con fondos estatales, Melquiades estudió la biodiversidad del murciélago en las tierras altas de Darien. Ahora busca proteger su frágil existencia en el Chucantí, con apoyo de la Asociación Adopta Bosque Panamá. Estudié licenciatura en biología con orientación en biología animal. La tesis la hice en Pirre, en Darien, con la Asociación Gemas y Fondo Darien. Al estudiar los murciélagos, nosotros podemos ver si existen especies que son generalistas, es decir, que se encuentran tanto en áreas perturbadas como en bosques, y su presencia o ausencia dice si un ecosistema está o no está saludable. En los murciélagos las rodillas, en vez de estar hacia adelante, las tienen hacia la espalda. Adaptación es para poder colgarse, percharse, por eso que ellos se perchan así. El proyecto Diversidad de Murciélagos en la Reserva de Chucantí ha permitido al biólogo animal registrar 20 murciélagos de 7 especies diferentes. Está lleno de semillas como de píper, porque este es un dispersor de semillas. Estas plantas pioneras cambian la composición del suelo y permiten que más adelante otras especies de árboles más grandes crezcan. Su investigación en esta reserva ha llevado al primer registro del orejón garganta amarilla a una altitud de 1.316 metros sobre el nivel del mar, ampliando así su rango de distribución que normalmente se limita a tierras bajas entre México y Brasil hasta los 700 metros. Además ha logrado la captura del murciélago vespertino montano en las tierras altas de Chucantí, una especie previamente registrada en la cordillera de Talamanca, compartida por Panamá y Costa Rica. En la reserva privada, las investigaciones científicas han inventariado 29 especies de murciélagos. Sin embargo, se estima que existen alrededor de 70. Por eso, más allá de su pasión, su labor apunta a asegurar un futuro para estas criaturas incomprendidas, con financiamiento adicional para investigaciones que puedan proteger su hábitat de la intervención humana. Bueno, a nivel mundial hay alrededor de 1.400 especies. En Mesoamérica hay también alrededor como de 400 especies. En Panamá tenemos más o menos 130 especies. Y endémicas deben haber como cuatro especies aquí en Panamá. Pero basado en criterios morfológicos, no se ha hecho todavía nada a nivel molecular y sería bueno empezar a hacerlo porque muchos países nos llevan años de distancia en conservación debido a que ellos sí están haciendo molecular a estos grupos. Aunque los murciélagos desempeñan un papel vital en los ecosistemas naturales, suelen ser retratados como criaturas siniestras que provocan miedo. Como especie superior, es nuestro deber comprender su forma de vida, afirma Melquiades. A mí me llamaron una vez de un colegio, no voy a mencionar qué colegio es, pero me dijeron que tenían problemas con murciélagos. Y la brillante solución que tuvieron fue talar todos los árboles que tenían alrededor. Este colegio ahora se llenó de murciélagos porque ya no tienen el refugio natural que eran los árboles y por el que estaban ellos afuera, entre los alrededores del colegio. No le tengamos miedo, son criaturas fascinantes, la verdad. Hay que aprender a cohabitar con estas especies si queremos que el planeta sea verde. El estudio del biólogo es crucial para la conservación de la biodiversidad en Panamá, fomentando prácticas sostenibles y conciencia ambiental. Para la ciencia, aspira a liderar la investigación participativa y la conservación comunitaria al proporcionar datos valiosos sobre los hábitats tropicales. Con cámara de Edgar Jaén, reporto para CERTV Noticias, Mirta Rodríguez Mendieta.